Agricultores de la comunidad Campanacocha de la Barroquia Guano realizaron la siembra de semillas de cacao con el propósito de generar plántulas resistentes. Este trabajo se ejecutó con el apoyo de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MA. Bueno, los beneficios que trae es seleccionar las mejores semillas para tener una excelente producción y que las plantas sean resistentes a plagas y enfermedades. Esta es la segunda etapa de preparación de siembra de semillas de cacao, que comprende un total de 6.000 plántulas que se maneja a través del proyecto de reactivación de café y cacao del MAC. Te agradezco también al director del MAC, Flavio Grefa, por haber brindado unas fundas, más de 6.000 fundas, y vamos a seguir trabajando aquí en la comunidad. Y que agradecemos de parte de nuestra organización que seguimos trabajando unidamente y que también nos ayude hasta llegar a cierto punto de nuestra cosecha. Queremos que nos sigan apoyando y agradezco mucho ese apoyo que tienen ellos. Cabe indicar que las plántulas estarán listas en cuatro meses para la siembra y luego serán injertadas en las fincas de los agricultores. A su vez, el MAC tiene como meta rehabilitar 150 hectáreas de cacao nacional fino de aroma, lo que beneficiará aproximadamente a unos 1.450 campesinos de la parte baja de la provincia. Ali TV, la televisión pública de Napo.